Música Cuanto me gustan tus ojos linda morena y tu negro pelo Eres tan linda y graciosa que hasta pareces ángel del cielo No me escondas tu mirada con solo verme me haces caricia Así como tu platicas voy a la gloria con tu sonrisa Que bonita te ves cuando estas enojada Que bonita te ves o sera que te quiero Oye siempre serás la pasión de mi vida Que bonita te ves Que bonita te ves Que bonita te ves Mi prenda amada Música Cuanto me gusta tu modo linda morena Dios es testigo Tengo una casita blanca en donde yo sueño vivir contigo Música Que bonita te ves Aunque estes enojada Que bonita te ves O sera que te quiero Música Oye siempre serás Música La pasión de mi vida Que bonita te ves Que bonita te ves Que bonita te ves Mi prenda amada Música 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 Gracias por ver el video